El The Holiday Inn Express y Suites Orlando East, UCF Area está a 15 minutos en coche del centro de la ciudad de Orlando. Ofrece un desayuno continental diario y acceso a una piscina al aire libre. Todas las habitaciones y suites de este hotel de Orlando incluyen microondas, nevera, conexión wifi gratuita y televisión por cable. El Orlando East Holiday Inn Express and Suites, UCF Area dispone de centro de fitness, centro de negocios y lavandería automática. Este hotel está a 20 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Orlando y a 30 minutos en coche del centro de convenciones del Condado de Orin. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com